Música Cuando estamos proponiendo pagarle el doble de lo que sale el precio internacional en boca de pozo a las compañías para que se enriquezcan, mientras la excusa es que íbamos a tener menos subsidios y todos sabemos ahora que es una mentira, que se deciden los subsidios, pero ahora los subsidios en vez de ser a los consumidores son a las empresas, entonces es por eso que a lo largo y al ancho de todo el país hay un pueblo resistiendo porque no va a alcanzar con las medidas judiciales que por ahora tienen frenado el tarifazo porque esto no es solamente una marcha de un día, es muy probable que tengamos que resistir esta situación porque si lo que se aplica es el tarifazo que se pretende sumado a la inflación, vamos a tener un grave problema este es un pueblo que vive del turismo y una vez más decimos que en muchos lugares de la Argentina son las autoridades las que se han puesto al frente ¿Es posible ahorrar luz y gas o es una utopía? No, como van a ser posible, es posible, estamos gastando lo mínimo posible todos últimamente pero no es que sea una utopía, lo que pasa es que no sería necesario, no tiene por qué ser necesario no digo el derroche, nosotros los finavaneses estamos acostumbrados a ahorrar agua por ejemplo que siempre tuvimos problemas hídricos, así que se puede ahorrar pero no podemos permitirle las tarifas que nos quieren cobrar, es una locura yo ya pago en una casa normal donde vivimos dos personas, tres a veces, estamos pagando más de una luca de gas con dos estufas nada más o sea, que a mí me ponen el 400% son cinco lucas por mes, es lo que pago de alquiler Mirá, creo que están desfasados completamente con lo que hicieron, la devaluación, el aumento de las tarifas es imposible de pagar por los argentinos, pero es término medio, así que realmente esto va a ser en todo el país un reclamo unánime y esperemos que recapaciten, que paren un poco la mano que aflojen con apretar tanto al pueblo, porque el pueblo no va a poder pagarlo Me parece que nos quiere hacer pagar una duda que estuvo en 10 años en un año y creo que eso está mal, vamos a ver si con esto, vamos a ver si llegamos a algún acuerdo a ver si, bueno, a ver si con esta marcha se puede hacer algo Yo tengo problemas pulmonares, no puedo apagar la estufa que estoy haciendo ahora entonces no es una utopía, es una necesidad y hay miles de gente que necesita eso yo no, 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 no no me importa lo que opinen los demás, ni el presidente, ni quien sea pero es una necesidad, yo toda mi vida me calefancioné toda mi vida, hay que achicar gastos pero hay que achicar porque el gobierno decide dar el timonazo hacia la derecha Latinoamérica está dando un timonazo hacia la derecha por la fuerza el partido judicial lleva a presa, quiere llevar a presa a Ebeo Donafini ahora que se cumplen las 2000 marchas hay que meter preso a todo el mundo y generar versos de coima, corrupción para distraer a la sociedad si te quedas en casa te agarra la pantalla, dice no, es re difícil, está impagable las cuotas que vinieron, impagable inclusive a nosotros, no soy jubilada a mí me vino también una cuota de 1400, no, si 1400 de luz y mil y pico de gas y lo estaba pagando la mitad es imposible, es imposible ¿cómo se va a borrar luz y gas? si el consumo que hacemos es siempre el mismo pero las tarifas aumentaron 300, 400% ¿no se puede apagar las estufas? ¿no se puede apagar la luz? no, para nada, no se puede es una falacia pero no es un problema de que haya aumentado porque haya aumentado el consumo el consumo siempre es el mismo es el 27% de la totalidad del consumo lo demás lo consumía la industria lógicamente van a ahorrar porque ahora las industrias se van a fundir con la apertura de la economía y se va a consumir menos se va a ahorrar de esa forma logrando de que la gente no consuma pero lo que no consuma por los precios mira, hay dos puntos de vista por un lado, ahorrar algo de luz y de gas se puede si vos empezás a hacer a cuidar y a controlar por ejemplo, cuando pones una olla que no derrame por fuera de lo que es la olla eso es un control natural que tendríamos que hacer todos los argentinos pero no significa que te mueras de frío como nos está pidiendo el presidente que me perdone el señor presidente pero en la República Argentina hay un invierno frío hay gripe A la gente no puede estar sin calefacción entonces el señor presidente no puede decir como dijo ayer frente a un montón de gente que lo veía y por la televisión que porque hay solcito tenemos que apagar la calefacción es una falta de respeto al pueblo es una inmoralidad lo que sugiere porque en realidad lo único que se está haciendo es negociado para determinados sectores 融界era Y y y y nos y y ya y y ¡Gracias!